El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró este viernes que no habrá una reestructura en la deuda del Estado. Dijo que es un concepto equivocado, pues ya se hizo y ahora lo que hay es una baja de intereses, por ello hay mejores opciones para tasas de crédito, pero no hay un refinanciamiento de deuda. Lo que sí se analiza es una baja en las tasas, ganando la gente pagando menores intereses. Por otro lado, en el tema del turismo dijo que el puente largo y el inicio de la Semana Santa pinta bien, con más de 80 puntos de ocupación en la Riviera Maya y en Cancún hasta con 89 puntos, y aún no inicia la semana mayor. Finalmente dijo que el crecimiento en infraestructura turística sigue sobre todo en Isla Mujeres y Playa del Carmen, pero se debe buscar mayor inversión, así como el impulso en el sur para equilibrar el crecimiento turístico en todo el estado, pues aseveró que eso es para lo que se trabaja, para mejorar el nivel de vida de los quintanarruenses.